Quien no conoce los alimentos, ¿cómo puede comprender las enfermedades del hombre? Carmen, hola, ¿qué tal? Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos con las grasas, también tenemos grasas de origen vegetal, ¿no? Sí, de origen animal, bueno, ¿qué nos aportan la grasa? ¿Es necesario tomar grasa? Sí, sí, fíjate si es necesario, que son las que se encargan de activar nuestro centro de saciedad en el cerebro, es decir, una comida sin grasa es una comida que no te sacia y sigues teniendo hambre, hay que comer grasas, lo mismo, dependiendo de cuál es y en qué cantidad, son saludables o no, pero necesarias, son necesarias siempre tomar grasa. Y pero para, o sea, aparte de la saciedad, de ese mensaje del cerebro, en nuestro cuerpo, o sea, ¿qué funciones tienen? Principalmente la función de las grasas es formar nuestras membranas celulares, es decir, como la piel de nuestras células. Eso ahora se ha vuelto importantísimo, porque hasta ahora la membrana, bueno, pues era una pielecilla, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que permitía entrar unas moléculas, a otras sí, a otras no, y ya está. No, no, pero hoy no. Hoy se han hecho estudios y se ha visto que la membrana de la célula realmente es el cerebro, es lo que permite comunicarse a unas células y a otras y que finalmente todas funcionen por el mismo fin, manden señales a otras zonas para que haya, hagan sus funciones adecuadamente, o sea, que realmente la membrana hoy en día ha tomado protagonismo, que antes no tenía tanto. Y la grasa es esencial para esa membrana. La grasa es la que constituye, es una parte, la membrana está formada por proteínas y por grasas, ¿sí? Son esos dos constituyentes. Sin grasas no tenemos una buena membrana, por supuesto, sin proteínas que decíamos que eran los ladrillos, tampoco, pero las grasas aquí son fundamentales para la membrana. Tenemos dos tipos de grasas, las saturadas, que normalmente vienen de origen animal, y las insaturadas, que vienen de origen vegetal. Las dos son necesarias en su justa medida. Volvemos a lo mismo, hoy en día se comen demasiadas saturadas, muy pocas insaturadas. Vale, entonces, ¿insaturadas qué tenemos? ¿Qué alimentos tenemos? Todos los de origen animal, principalmente carne, no tanto pescado, que son insaturadas. La grasa de la carne. La grasa de la carne. La grasa del cerdo, la ternera, el pollo, siempre son grasas saturadas. Nosotros solamente necesitamos, o nuestras membranas, esas pieles de las células, solamente tienen un 25% de esas grasas. No necesitaríamos más cantidad. El 75% tendrían que ser insaturadas. No se cumple. Como simple. Volvemos otra vez a que hay una alteración de esa composición. Las grasas insaturadas vienen de los vegetales. Aquí en España, pues el aceite de oliva, el aceite de girasol, pero también los frutos secos son muy ricos. El aguacate también. El aguacate, efectivamente. Y frutas que también son muy ricas en ácidos grasos insaturados. ¿Sabes el problema normalmente de los ácidos grasos insaturados? Que los consumimos desnaturalizados. Desde la revolución industrial, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, aparece un proceso que es el refinado de los aceites. Eso ha hecho que realmente se tenga mucho más rendimiento, el precio del aceite baje, pero que la calidad no sea absolutamente ni parecida. Por lo tanto, cuando la persona consume o consumimos aceites refinados, estamos consumiendo ciertas cantidades de sustancias tóxicas que puedan estar alterando nuestra bioquímica y nuestras células. Todas, siempre hay que ir a aceites que estén extractados por procedimientos mecánicos. Porque siempre es en presión fría, ¿no? Se llama. Sí, presión fría, pero sobre todo además eso, procedimientos mecánicos de presión fría, ¿no? Porque si no, sí es un aceite mucho más barato, pero ¿qué prefieres? Calidad o cantidad, ¿no? En muchas ocasiones te llenas de cantidad mala y al final eso lo que te está haciendo es producir una enfermedad, intoxicarte. Te está intoxicando para que llegues a un desequilibrio. Eso es muy importante, porque la gente consume aceites, que ponen aceites suaves o aceites refinados y eso realmente no es aceite, es, bueno, pues algo... Un sucedáneo. Sí, algo modificado. Y creo que hay que aclararlo, que hay que consumir aceites vírgenes, aceites de... Que lo ponen en las etiquetas, ¿eh? Extractado, sacado por procedimientos mecánicos y si pueden ser de primera presión, pues muchísimo mejor. Luego están las grasas trans, las famosas grasas trans, que eso es lo peor. Eso ya es lo peor de lo peor. Eso es lo peor de lo peor. ¿Qué son las grasas trans y en qué alimentos se encuentran para así poder evitarlos? Vamos a hacer una regla mnemotécnica para definir qué trans podemos decir que son transformadas. Es otro concepto químico, pero nos ayuda a recordarlo. Las grasas trans lo que se ha hecho es una modificación a nivel industrial para que sean mucho más estables y duren mucho más tiempo. Es decir, que los alimentos tengan mucha más caducidad. Un alimento cuando se pone en el mercado, en vez de que te dure un bollo un mes, porque si no se enrancia, pues que te dure seis meses, ¿no? Claro, eso hace que esa transformación, como va a formar parte de nuestras pieles, de las células, pues sea una célula trans, transformada. Por tanto, la comunicación inter e intracelular empieza a modificarse. Empieza a ver, pues, que las células, no sé qué me estás diciendo, yo tampoco sé lo que me estás diciendo, está utilizando unas señales que parten de algo transformado, ¿no? Algunas grasas trans, fíjate que solamente a veces les falta una molécula para llegar a ser plástico. O sea que son muy, muy, muy químicas. Y nuestro cuerpo no las reconoce. Siempre que estamos, por tanto, utilizando, perdón, grasas trans, estamos llevando al organismo rápidamente a un desequilibrio y a una desestructuración. Es un tóxico para el cuerpo, ¿no? Sí, es un tóxico para el cuerpo que no sabe qué hacer con él. Y entonces empieza a hacer, pues, empieza a comunicarse con el resto del... Entonces, ¿está en las ballerías? Sí, normalmente está en, casi siempre está en todas las ballerías. ¿Industriales? Industriales y en algunos platos. Cocinados, ¿no? Para incrementar ese tiempo. Platos cocinados preparados, o sea... Preparados, ¿qué compras, no? Ahí ya está diciéndote que te estás comiendo. No, no. Sí. Vale, ¿y qué pasa con la margarina, por ejemplo? Que es, la margarina empezó a usarse mucho porque parecía que, bueno, que no te engordaba, que era mucho mejor, más saludable para tu organismo. Pero creo que la margarina es lo peor, ¿no? Bueno, es una grasa transformada, ¿no? Por tanto, va a ser una grasa transformada estamos usando el mismo concepto que creo que se utiliza en bollería o en platos preparados. Por tanto, no es muy adecuada. O sea, que es mejor tomar mantequilla, sí, que margarina. Efectivamente, yo creo que, sin abusar, pero si ya te quieres untar algo, pues untate algo, pues mantequilla, ¿no? Y ya está. Yo creo que las margarinas no son muy adecuadas, nos llevan también al desequilibrio. Carmen, ¿por qué hay tanta atracción por las grasas y el azúcar? Es buena pregunta. Hay una razón importante porque generalmente nos tiramos más a comer unas patatas fritas o una carne o un pan que una ensaladita o una fruta o una verdura. Creo que en el próximo programa, podría, o cápsula, podríamos... Sí, mejor. Lo vemos el próximo día, así que muchas gracias por seguirnos y si quieres saber por qué esa atracción fatal, síguenos en mariatalavera.com. Gracias. Gracias.